Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta al canal de YouTube del Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad en la Facultad de Ciencias de la Conducta en la Universidad Autónoma del Estado de México. El día de hoy es para nosotros un honor tener a la doctora Mercado Corona. Doctora Dolores, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, gracias a ustedes. Es un honor para mí estar con ustedes. Qué amable es. Y vamos a tratar un tema que es una de sus especialidades en múltiples temas que tiene usted dentro de sus líneas de investigación, pero que nos interesa tocar hoy, pues creemos que es parte de la estructura básica del bienestar social, que es la violencia en la pareja y más concretamente la violencia en el noviazgo. ¿Por qué no empezamos situándonos un poquito dentro de cuáles son las clasificaciones que se han hecho de la violencia? Esto que tú dices es muy importante porque la violencia es un hecho que altera el bienestar social y el bienestar humano, el bienestar de la pareja. La violencia se da siempre en una situación social. Si no hay un conjunto con lo menos de dos personas, no existe la violencia y la unidad básica de la sociedad es la pareja. Entendemos por violencia cualquier acto u omisión que dañe a la otra persona. Aún cuando sea sin voluntad es violento un acto. Si yo atropello a alguien en la calle, entonces es un acto violento. Ahora hay diferentes, se ha clasificado la violencia en diferentes formas, pero una que usamos mucho es la violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual y la violencia económica. La violencia psicológica que es de lo que vamos a tratar es cualquier acto que atente contra el bienestar psicológico, acto u omisión, que atente contra el bienestar psicológico de la persona, contra de su autoestima. Y se puede manifestar de diferentes maneras, pero una de ellas es la más fuerte, es expresión verbal. También con una expresión corporal, de rechazo, de no mirar, o con actos, digamos, con otra persona, hablar mal de alguien. Ahora con las redes sociales pueden usarse violencia psicológica, diciendo mentiras o subiendo videos que pueden dañar el bienestar de la otra persona. Cuando se trata de personas con deficiencias de salud, de edad, de no proveerles lo que necesitan para estar bien, también se considera violencia psicológica. La violencia física es la más fácil de definir. Y de detectar. Y de detectar se ve el moretón, se ve el moretón, empujones, golpes, hasta llegar a actos que pueden atentar o atentan contra la vida de las personas. La violencia económica va a ser cuando no se provee a la persona de lo necesario económicamente, temiendo la posibilidad. O cuando se atenta contra sus bienes, por ejemplo, hay parejas en donde le tijeretean la ropa uno al otro, o en donde si tiene algún ingreso o algún capital, se le gasta este capital. Y la violencia sexual es cuando se obliga a tener relaciones sexuales sin que la otra persona esté de acuerdo, estén casados o no estén casados. Haya matrimonio o no haya matrimonio, el acto sexual tiene que ser consensuado, que ambas personas estén de acuerdo. Entonces, esta es la clasificación que más usamos dentro de los estudios de violencia. Así es. Y centrándonos un poco en la violencia psicológica, entonces, ¿por qué surge la violencia psicológica? Me imagino, son múltiples factores los que afectan a la violencia psicológica, sobre todo dentro de la pareja, que es una de las relaciones más complicadas que tenemos, o de las interacciones más complicadas que tenemos. ¿Por qué es que se puede dar una violencia psicológica? Bueno, como tú dices, es una de las relaciones, o la más complicada que tenemos, porque lleva la convivencia de mucho tiempo, y se trata de unir dos intereses y dos vidas que tienen orígenes diferentes. Se tienen concepciones del mundo diferentes, se tienen educaciones diversas, y entonces, porque nos enamoramos, porque se dio la química entre nosotros, nosotros creemos de manera ilusoria que la otra persona va a funcionar exactamente como yo funciono. Y eso no es cierto, yo podría asegurar que el 100% de la crisis. Entonces, esto va a dar origen al conflicto. Todos tenemos conflictos, múltiples conflictos durante el día, y tener conflictos en una pareja no es problema. El asunto es cómo se van a resolver los conflictos, y existen muchas formas de resolverlos, dependiendo de la aproximación, dependiendo de la experiencia que tienen las personas, del repertorio que tienen para resolver conflictos. La manera más sencilla, y desde mi punto de vista la más pobre, es mediante la violencia. Entonces, los actos de violencia generalmente logran efectos inmediatos, pero tienen un costo muy grande. Y el costo es daño a la otra persona, y el costo de la relación. La relación no es la misma si ha habido actos de violencia que si no ha habido actos de violencia. Ahora, está el conflicto como uno de los orígenes de la violencia. Lo que altera mucho a las personas es la frustración. O sea, si yo estoy esperando algo, si yo he deseado mucho algo, y no lo puedo tener, y hay alguien que me impide tenerlo, entonces voy a estar muy frustrada, y eso va a dar origen a que yo dé una respuesta, una respuesta en la mente. Y otra cuestión que es muy importante, desde mi punto de vista, es el deseo de poder, la motivación de poder. Entonces, en una pareja podría manejarse el poder de manera igualitaria, sería lo óptimo. Pero para comenzar, vivimos en una sociedad patriarcal, en donde al hombre le han dicho la mayor parte de las veces que el hombre se te manda y que no te dejes de esa vieja y tú pon tus órdenes y ella tiene que hacer lo que tú quieres. Y probablemente el hombre lo haga, nada más que si lo hace, la mujer no va a ser pasiva, la mujer va a reaccionar. Probablemente va a ser que en un primer momento, pero en cuanto pueda, por decirlo de alguna forma, se la va a cobrar. Y entonces se la va a cobrar imponiéndole algo que ella quiere o quitándole algo que él quiere. Sí. Además de una sociedad patriarcal, me parece también en una cultura del tener muy fuerte. Porque entonces, cuando yo intento juntar esta historia, esta visión, esta particularidad con una pareja, muchas veces se malinterpreta eso y casi casi es, eres de mi posesión. Entonces yo puedo invadir tu espacio, yo puedo ajustarte a mis prácticas, a mis creencias, a mi forma de vida. Y yo creo que cuando estamos en el enamoramiento más tonto, por no decirle de otra manera, entonces estamos muy dispuestos a dejar que invadan nuestro espacio, a no poner los límites. Yo creo que para una relación de pareja es muy importante que haya límites y que no se permita que se sobrepasen los límites en todos los niveles. Desde los chicos que juegan muy pesados, juegos de manos, se están invadiendo los límites. Y al principio no se puede parecer muy chistoso, pero después de un tiempo las personas pueden decir, oye, ya no. Y entonces la relación es como que ya no, porque antes sí, ahora sí, y ahora ya no. Este es el ejemplo físico, ¿no? Claro. Gracias. 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 Gracias.